¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de este modo de historia de Red Dead Redemption 2, un juegazo que tendremos a lo largo de estos días aquí en el canal. Así que sin más, alístense, pónganse cómodos que comenzamos. Estamos en el lugar exacto donde lo dejamos en el capítulo anterior, no he movido nada. Teníamos a las dos personas, como van a ver, en un enfrentamiento así bien complicado. Él nos está apuntando a nosotros, nosotros no a él. Dutch, sí a él. Dutch, a él. Capitán. Batir arma. Ah, ya, no había visto eso, pues. Ok. Menos mal, menos mal. Menos mal, loco. A ver. Sigue la banda, devuelta al barco, elimina a los guardias. Ya, vamos a eliminarlos. Eso. ¿Quién más? ¿Quién más? Listo. Eliminen los guardias y hazte... Ábrete paso de vuelta al barco. No va a estar complicado, no va a estar complicado. Vamos, vamos. Todo esto va a quedar en el recuerdo. Ya me iba a ir ya al acantilado, ya me iba a ir al mar ya. No va a ir. Come on, come on. Ya. Qué chueco, ¿ah? Arriba estaba, ¿no? Menos mal no salvó el amigo ¿Qué dice? Arriba, ¿no? Hay que dispararle arriba, loco Ya Hay que ir rápido Utilice el cañón Vale, 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 vale Este de acá Usar Disparar Ahí Ahí Wow Chau Muchas gracias por el apoyo Menos mal que nos encontramos con esa gente ahí en Warmasy, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué significa, ¿qué ahora? Quiero decir, nos vamos a volver a Lemoyne, de nuevo, y somos todos los hombres que queridos ¿Qué? No cut and run now Head back to Blackwater No ¿Por qué no? ¿Por qué? No, 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 no. Bueno, quedó claro, ¿no? Bueno, Dutch es así como es, es un forajido, tos también, pero él es más, pues. Ok, entonces yo imagino que llegaremos al campamento anterior, ahí donde estábamos en Norteamérica, al sur de Rhodes y al sur de San Demis. Querido tío Tacitus. Vamos a ver. No creo que eso sea San Demis. O sí. Ok, a ver. Hay un caballo, creo, ¿no? Ahí no van a ser más disponibles, puedes comprarlas y modificarlas en las tiendas. Busca la banda en Shaddy Bell. Ok. Estamos en Manhorn Trading Post. ¿Esto dónde es? ¡Wow! ¡Loco! Llegamos. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Valentine, Strawberry, Blackwater. ¿Qué más? Aquí conseguimos a nuestro caballo precioso, el árabe blanco. Es hembrita, pero allá. ¡Oh! Aquí era el campamento. Shaddy Bell. Tenemos que ir aquí. Tenemos que ir aquí. Antes de trazar la ruta. Antes de trazar la ruta, quiero ver. Estamos bien lejos, ¿ah? Bien lejos estamos, pero yo creo que aquí vamos a ir abriendo el mapa. No sé si haya algo más por acá, por esta zona de acá. No creo, porque ya no se puede ir. Pero por acá sí, me parece. A ver. Ya. Nada más, nada más. No creo que podamos tomar el tan vía. De todas formas, quiero trazar la ruta. A ver, a ver, a ver, a ver. Antes quiero ver qué hay por acá. Diligencia, oficina de correos, perista. No vamos a ir al perista todavía. Hotel. La taberna. Teníamos un caballo acá. Por cierto, ¿y nuestro caballo el árabe blanco en dónde estará? Hay un establo. Seguramente está aquí. Un establo que ofrece caballos. Bueno, vamos a averiguarlo. Quiero ver primero... Qué lindo vaquito, ¿no? Qué lindo, loco. Aquí podremos... No se puede abrir, ¿no? Y hago una más. A ver, un intento más. No, no se puede. Pero podemos subir. Lindo, ¿eh? Afogatita. Hacemos un asado, una parrillita. A ver, girar. Nada más, nada más. Eh... Coger, decía. ¿Qué podíamos coger acá? ¿Qué era esto? Unas botellitas. Beber. Claro, hay que beber. Cerveza, loco. Ya. Creo que... A ver, una más. Recuperamos más vida, me parece. A ver, a ver, a ver. No. Listo, nos vamos. Nos vamos. Este no es nuestro caballo, sí. Es otro, ¿no? Pero vamos a tener que... A ver, a ver, a ver. Quiero ver el mapa otra vez. Hay algunas tienditas. Pero el establo está... El establo está lejos, loco. Y tiene un candado. Debe estar cerrado. Por la hora, pues, ¿no? No sé si... Porque si nos vamos a caballo, vamos a llegar primero aquí. Blue Water. Blue Water Mars. Sí, la ruta es bien larga. Yo creo que... Yo creo que vamos a ir un ratito aquí a ver si podemos... Vuelve a una ubicación que ya hayas visitado por un precio, ya. Sí, vamos a tener que ir ahí. Con este caballito. ¿Qué dice? Busca la banda en... Ay, 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 ay. Pero antes... Quiero ver... Si se puede... Tenemos... Tenemos... 450 dólares. No puede ser. Teníamos como 5.000, loco. Sí, es acá, pero no está. Paga tu recompensa para usar la diligencia. Paga tu recompensa para usar la diligencia. ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué? No entiendo. ¿Y cómo pagamos la recompensa? Para usar la diligencia. No entiendo nada. ¿Cómo podemos hacer eso? No. Listo. Caballito. Listo, nos iremos nomás. Nos iremos nomás. Al establo ya ni hablar. Vamos a irnos por acá. Ya, nos iremos. Es un camino largo, pero... Tenemos que ir abriendo el mapa. Tenemos que ir abriendo el camino. De KCB. De KCB San Dennis. Ya. O sea que hemos perdido todo el dinero... Que habíamos juntado. Teníamos como 5.500 dólares. Y no nos hemos comprado ropa. No nos hemos comprado nada. Solo la ropa que teníamos. Que bueno, la perdimos. Estamos con... Con un traje así todo simplón. A ver, objetos del caballo. Solo tiene una manzana. Ya, pues nos iremos así nomás. Para activar las cámaras cinematográficas. Mantén pulsado el tab. A ver. Se ve bien, ¿eh? La música está buena. Es bueno que se pueda hacer esto porque... Porque ir así... La verdad que el camino es bien largo. Espero que... Que no dure tanto. Está buena la canción, ¿eh? ¿Qué canción será? ¿Qué canción será? No. Ni siquiera puedo poner el... Porque estoy con los... Con los pulsos 3D. Con los audífonos. Está bonita la canción. Bueno, yo estoy haciendo el gameplay ahorita. Ya cuando suba el video... Lo voy a reproducir y ahí ya voy a saber qué canción es. La canción es relajante, tranquila. Como para... Ponerla cuando... Cuando estás manejando en carretera. Esta parte es cinemática, cinematográfica. Primera vez que la usamos. Y que no... Y que no manejamos el caballo, ¿no? Está bonita, está bonita. Está bonita. Entonces... ¿Qué dejamos atrás? A ver... Perdimos el dinero. Teníamos 5.500 dólares. Ahora tenemos 450 dólares. Nuestro caballo no sé en dónde estará. Espero que esté... En el campamento donde estamos yendo ahora. Si no, ni modo. Usaremos este nomás. Pero sí, es un juegazo. No lo voy a negar. Es uno de los mejores juegos... Que he podido... Probar, que he podido jugar. Y de hecho es uno de los mejores juegos del mundo. Sin duda. Un clásico de clásicos. De la época de... De 1899. Entrando al siglo... Al siglo XX. Claro. ¿Qué ha pasado con todos? A ver... Dejamos el caballo, el árabe blanco... Yo imagino que... Que los trajes se quedarán en el caballo... O seguramente... Lo hemos perdido también. Tendremos que comprar de nuevo. Vamos a ver, ya. Cuando estuvimos en Sandennis... Debí haber comprado ese traje bonito. Ya, ni modo. Veremos si podemos conseguirlo. Ya estaremos llegando. Ya han pasado sus buenos minutos, ¿eh? Es un mapa grande esto. Ahora que salga el... La GTA VI... Wow, ya... Ya llegamos. Pensé que faltaba todavía. Bueno, ya falta poco también para que salga el GTA VI. 2024. No creo que se pasen hasta el 2025. Pero vamos a ver qué tal, pues. Vamos a ver qué tal. Ok. Entonces... Vamos a quitar esto. Has creado un vínculo con el caballo, eso. Wow, loco. No hay nadie acá. Está lloviendo. Está lindo, ¿eh? Me gustaría hacer un viaje a un lugar así. Para pasar un fin de semana. Lejos de la civilización. Lejos del ajetreo... Urbano. Bueno. Han sacado todo, ¿no? No hay nada. ¿Qué es esto? ¿Un conejo, creo? Paso. No. Voy a... Sí. Este... No tenemos caballo. ¿Y nuestro árabe blanco? Tu caballo se ha perdido, dice. No te creo, loco. Tu caballo se ha perdido, dice. Qué pena. Nuestro árabe blanco era lindo. Busca pistas sobre lavanda... ...en los dos pisos de la mansión. Llega. Susana. Strauss, ¿estás aquí? Wow. Nosotros teníamos nuestro cuarto... ...por acá. Ya no creo que hay algo. Todo el día para buscar este lugar. No hay una ganga de desiguales. Mira. Estas son puertas fresas. Parece que alguien podría estar aquí ahora mismo. Claro. Alguien está aquí. Hay siempre alguien en todas partes. Vamos a mirar. A ver si se puede encontrar algo para el señor Milton. ¿El señor Milton? Me gustaría encontrar una ropa de hermosa para él. Eso es suficiente, señor Johns. Puedes al señor Buncher y buscarle a la vuelta. Señor Orly. Y me dijo, señor presidente... Cuidado. Uy, uy, uy. Ocupate de los Pinkerton. Los Pinkerton, ¿no? Ya. Vamos a agarrarlos a balazos, nomás. Ya. Ya está, ya. Ahí, que suba, que suba, que suba. Oye, ¿qué? Lo tenía muy cerca, pues. Me va a matar ahorita este. Me tengo que curar porque si no... Ya está. Busca pistas sobre el paradero de la banda. Vamos abajo. Vamos a saquearlos a estos. Cartuchos de revólver. Ya. Vamos, vamos. Vamos a hacerlo rápido. Creo que acá... ¿Qué decía? Era aquí, ¿no? Coger... Es esto. Aceite para armas. Puede ser. No, creo que es arriba. De la banda abajo. Pero ya entramos acá. Es esto. ¿Puro? Ah, ya. Ya entramos acá. No hay nada. Hay ropa tendida. Ya. Ah, ya. Hay que observar bien. Hay que observar bien. Aquí hay esto. Hay maletas con ropa. ¿Qué más? No hay nada más, ¿no? No hay nada más. Ya está. A ver, acá. De nuevo. Vamos a examinar. ¿Qué es esto? A ver, lea. Querido tío Tacitus, espero que disfrutes de tus vacaciones. Qué suerte tienes al poder irte. A pesar de que siempre comentabas que estabas demasiado viejo para viajar, espero que tus primos y tú lo hayas conseguido, creo. Tus oídos, las nietas y yo hemos decidido salir de viaje por nuestra cuenta, ya que este sitio resulta muy lúgebre y desolado en tu ausencia. Hemos ido visitando a unos familiares de la familia de papá a los que tú todavía no conoces en La Cave. Es un pequeño pueblo al norte de San Denys. Hay muchos insectos y suele hacer frío, pero dicen que en esta época del año no está mal. Ven a vernos cuando puedas. Intentamente, Caroline. Hay muchos insectos y suele hacer bochorno, decía. Hemos estado ahí, al norte de San Denys. Ya está. Gracias. Darnada niña Caroline, supongo que estoy veniendo a verte en La Cave. En La Cave. Vamos a La Cave. Ok. Ellos habían venido en caballos. ¿Dónde están? Los Pinkerstone vinieron en caballos. Oh, wow, qué pena. Esta es la última vez que vamos a ver esta casa, amigos. ¿Nuestro caballo? ¿Está ahí? Ah, me había emocionado. Pensé que era el árabe blanco. Este es el caballo de los que vinieron. Tu caballo se ha perdido. Qué pena. ¿Registrar las alfombras? Tabaco, ¿no? Galletas saladas. Ya, ya no hay nada más que registrar. Qué pena, me gustaba esta casa. Esta mansión estaba bonita. Era una base, un campamento bien lindo. Teníamos todo aquí. ¿Qué más? Bueno, amigos. Quiero... Vamos a dejar este capítulo aquí. Con esta imagen hermosa de nuestro antiguo campamento. Fue el campamento más lindo que tuvimos a lo largo de esta historia hasta el momento. Y tenemos que ir a la cave, ¿no? Eso es donde estuvimos, prácticamente. Bueno, estuvimos acá, ¿no? Sí, estuvimos aquí. Ya. Tenemos que ir acá. Al norte de de San Dennis. No tenemos mucho dinero como para comprar un traje un traje bueno. Pero... Pero vamos a ver qué hacemos. Pues tenemos 450 dólares a ver si podemos conseguir algo decente. Quiero ver si se puede guardar. Historia... No, no se puede guardar todavía. Hay que ir al escape. No quiero... Vamos rápido, entonces. Ok. Vámonos. No se puede guardar aquí. Tenemos que ir allá. Aunque de repente acá sí se puede. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a trazar la ruta. No se puede guardar. en este momento. No está disponible. Ya, no importa. Vamos rápido. Adiós, antiguo campamento. Adiós. Lo voy a extrañar. No lo puedo negar. Seguramente más adelante volveremos por aquí. Aunque nos están persiguiendo los Pinkerstone. Bueno, tendremos otro campamento, pues. Qué bueno que no tuvimos que hacer toda esa ruta. Ok. Hemos avanzado. A ver. Wow, estamos cerca. Súper cerca. Qué bueno que no tuvimos que hacer toda esa ruta. Aunque tampoco era tan lejos, ¿eh? Porque estábamos acá y la Sandennis era relativamente cerca. Qué pena. Shaddy Bell. Qué pena. Veníamos para acá. Claro, aquí teníamos, aquí habían puesto precio a nuestra cabeza, ¿no? Ya. Ok. Creo que tampoco se puede guardar acá, por si acaso. No me voy a hacer que todavía hay que llegar, hay que llegar al punto. Vamos. Qué buen capítulo. Los últimos tres capítulos han sido los mejores capítulos. Uy, perdón. Los mejores capítulos hasta el momento. Creo que era una tortuguita, qué pena. Ya. Ya llegamos. Ya llegamos, ya. Ahí está la gente. ¿Dónde deben ser? Claro. Arthur, Arthur está aquí. Oh, Arthur, estás vivo. Just about. Vámonos. 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 who's here? How are you all doing? Hey, old man, wake up. Hey, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sissica. He's been working on a chain gang. Howdy. bien, con comidita. Lo necesitaba. No creo que, no, no recuerdo que hayan comido en, en Guarma. Dutch. ¿Cómo se los encontró a los demás? ¿Qué pasó? ¿Puede, puede alguien dame una copa de café o algo? Es la señora Adler quien nos salvó, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then, Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. Yes, Adler. Thank you. It's been real hard, Dutch. We, we've been surviving, but only just. What are we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail. Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find and eventually someone new said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. This is Agent Milton. with the Pinkerton Detective Agency. Already? Oh, no. Otra vez. The United States government and the commonwealth of West Elizabeth. Here we go. We are here to arrest you. Come out with your hands up. ¿Otra vez? Uy, uy, uy. Ok. ¿Qué hacemos? Los contenemos, no más. ¿Qué? Tenemos que salir de acá. Sí, así. Vale, vale, vale. Solo podemos arrastrarnos. ¿Dónde estamos? Voy a... Sí, las dos armas, no más. ¿Dónde estamos? De aquí. De aquí. Hay una puerta en la otra casa. Podemos intentar flancarlos. Y yo que pensé que ya... que ya íbamos a dejar el capítulo aquí. No se puede grabar aún. Tenemos que seguir, igual no importa. que ya está. A ver. Todavía no llegamos a la hora así que no hay problema. No importa que nos pasemos un poquito de media hora. Todavía no hay problema. para ninguno de ustedes. Yo voy a matar a los finos de la tierra y a los finos de la época. Yo he matado a mis amigos. Y yo me he matado y yo me he matado. 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 Puedes utilizar la ametralladora. ¿La ametralladora? ¿Dónde está la ametralladora? ¿Qué no más? ¿Ya? La verdad no sé. ¿Qué no más? Oye. Así no lo vi, ¿eh? ¡Eso! Listo, voy a la ametralladora. Ok. Vamos, vamos. De noche, no se ve bien. Vamos, rápido. Ya. ¿Dónde es la ametralladora? No la veo. ¿Qué? No la veo, soy más perdido, loco. Aquí, 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 aquí. ¡Eso! Esta es la ametralladora. Ya la vi, ya. Saca. Oye. No se ve bien porque está oscuro, pues. Ya, nos salvó, Arthur. Oh, yo, Bill y Sadie. ¿Estás bien, chico? Bien. No nos hemos vuelto por más de unos días. ¿Qué hacemos, Dutch? No nos hemos vuelto por más de unos días. Nos va a llevar un poco tiempo para regrupar. Mr. Pearson, Ms. Grimshaw, comienza a arreglar. Javier, tú y Bill, salga de aquí. No nos vamos a hacer nada de los coches que aún están loiterando. Necesitamos un par de días. Ahora, por favor, señores. ¿Qué pasa, Dutch? Solo necesitamos tiempo. Solo necesitamos tiempo. Ahora, no podemos ir al norte porque luego estaríamos en el océano. Así que vamos a tener que ir al norte, creo. Solo necesitamos alguien para comprarme algún tiempo. Uno de ustedes. Seguiremos, boss. Siempre lo harán. ¿Qué va a hacer con John, Dutch? John? Él está en la cárcel. Bueno, nos vamos a ir. Abigail, solo no... No, no, todavía. No hay talk de hanging en él. No va a llegar a eso. ¡Dutch! No ahora, Mesa. No ahora. Estoy pregunto a los dos, porque... Ellos están en la cárcel. Ellos están en la cárcel. Ellos están en la cárcel. Los chicos. Por favor, hagas algo. Nos vamos. Ok. Voy a descubrir cómo rescatar este tío. ¿Ahora? Sí, ahora. Tal vez en la cárcel de Doyle, un millón. Ok. Ahora. Bueno. Sí, pues. No podemos estar ahí. Ya saben que estamos ahí. Tenemos que movernos, no más. Para todos, ¿eh? Ha sido duro para todos. Sobre todo para Dutch. Pero hemos recuperado nuestro traje. Que eso está bien, ¿ah? Misión completada. El árabe. ¡Oh! Aquí está nuestro caballito. ¡Qué lindo! Recuperamos a nuestro caballito. Claro, ellos lo tenían, pues. Ellos se lo llevaron. Ellos se lo llevaron. Nuestro grupo se lo llevó. Nuestro árabe blanco. Tenemos un caballo temporal que fue con el que llegamos. Dutch está aquí. Este es nuestro campamento. A ver, a ver, a ver. Acá decía, Dutch, necesito hablar contigo. Obviamente vamos a salir. Asentamiento abandonado en los pantanos de Bayoua. No sé cómo se pronuncia. Territorio Marfree. Ok. Ok. De momento, la única misión pendiente es la de Dutch. Y... Perdón. Nos dijo que nos esperaban en la taberna, ¿no? O sea, acá. En la taberna. Sadie Adler. Sadie te ha pedido que te reúnes con ella en la taberna de Doyle para planificar el rescate de John. Ok. Y vamos a ver si podemos comprar algo de... Ah, cierto. Como hemos recuperado nuestro traje, nuestro caballo, de repente también el dinero. A ver. ¡Sí! ¡Yuhuu! 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 ¡Bien! ¡Loco! Pensé que... Que lo habíamos perdido. Claro, ellos se lo llevaron porque ellos se quedaron. Entonces, ellos tenían que guardar todo lo de... Lo de nosotros porque fuimos a hacer el row y luego escapamos en el barco y todo, ¿no? Another day. Entonces, claro, ellos guardaron todo. Nuestra ropa, nuestro caballo y nuestro dinero. Ok. Tenemos casi seis mil dólares. Y... Yo creo que... Ya se puede guardar aquí. Sí. Ya se puede guardar. Ok, amigos. Entonces, vamos a dejar este capítulo aquí, este gran capítulo aquí. No quiero terminar este video sin antes agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Ya saben que pueden escribirme en los comentarios cualquier duda, consulta o sugerencia que tengan. Si quieren que suba algún video en especial y solo me lo usen saber, amigos, no olviden de suscribirse al canal y dejar su like. Recuerden que la meta es llegar a mil suscriptores. Ya no falta mucho. Solo con su apoyo lo vamos a lograr. Si aún no están suscritos al canal, es un buen momento ahora para hacerlo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Cada vez se pone esto más bueno, amigos. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.